La Presidenta Municipal Maralesama refrendó el compromiso de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, por lo que destacó los resultados en atención durante la pandemia de COVID-19. Desde el Instituto Municipal de la Mujer se han atendido en esta contingencia en consultas psicológicas a 185 personas, en consultas médicas a 81 beneficiarios y 118 en asesorías jurídicas. Para que la reactivación económica se realice de forma gradual, ordenada y responsable, el Gobierno de Benito Juárez ha formalizado compromisos con diversas cámaras y asociaciones para la pronta recuperación del empleo y el cumplimiento del semáforo epidemiológico establecido por el Gobierno del Estado. Durante las semanas se realizaron reuniones con operadores de transporte local y foráneos, asociación de hoteles, empresarios de cines y teatros, tianguistas y asociaciones religiosas con quienes acordaron usar solamente el 30% del espacio disponible, el uso obligatorio de cubrebocas, así como respetar los protocolos de sana distancia. La presidente municipal Mara Lezama tomó la protesta de ley a Isaac Yannis Alaniz como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, al ser aprobado su nombramiento por mayoría de votos del Cabildo de Benito Juárez durante la 13ª sesión extraordinaria. Apegado al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, el Gobierno Municipal de Benito Juárez cumple con el programa para fortalecer el desarrollo turístico sostenible al lograr la recertificación de playas con el destino Blue Flag, lo que permite contar con arenales limpios, con calidad y cuidado del medio ambiente. La presidente municipal de Benito Juárez Mara Lezama se reunió con presidentes de ligas, asociaciones deportivas y entrenadores para que una vez que el semáforo epidemiológico les permita reiniciar actividades, estos cumplan con los protocolos sanitarios determinados ante la pandemia de COVID-19. Gracias al trabajo coordinado con locatarios del Mercado 23, se realizó por parte de direcciones municipales un recorrido de supervisión, orientación y apoyo a fin de convocar a los ciudadanos a cumplir con las medidas sanitarias en el proceso de la reactivación económica ante el COVID-19. Dijo que además es un tema de solidaridad, las personas que salen necesitan trabajar para el sustento de su familia, tenemos que ser solidarios los unos con otros y poner barreras contra el virus.